Hashtag TlGamers452 les presenta AlertaGamers Juegos gratuitos de Playstation Plus para el mes de febrero 2019 Empezamos nuestra lista con Rogue Ace Un videojuego de combate aéreo en 2D Que de tu misión es liberar la isla del llamado Varón y sus pilotos de la muerte Y donde debe estar enfrentar a un arsenal de enemigos con una sola griga y solo 3 aviones Valorado en 12.99 dólares y requiere 206.73 MB en disco para instalarse Continuamos nuestra lista con Groom House que es parte Puzzle y parte Active Tower Defense Donde tienes que proteger y defender una torre de tus enemigos realizando combinaciones brutales De combos y ataques especiales en contra de invasores aliens que tratan de consumir a tus camaradas Este juego está valorado en 14.99 dólares Y con 257.5 MB de almacenamiento requeridos en disco para instalarse En el primer plato fuerte tenemos Hitman Que es un videojuego de sigilo y estrategia Donde la trama de los videojuegos gira en torno de un hombre llamado Agente 47 Que es el producto de experimentos y mejoras genéticas Y creaciones de superhombres especialmente diseñados para asesinar cuando se los contrata Este juego está valorado en 59.99 dólares Y con 9.26 GB de almacenamiento requeridos en disco para instalarse Pero no ocupa 9.26 GB sino que ocupa 23 GB de espacio en almacenamiento Pero requiere 9.26 GB para instalarse solamente Y para finalizar la lista tenemos For Honor Un videojuego de acción en tercera persona que destaca por su sistema de combate bidimensional El juego se centra en el combate medieval y consta de 3 facciones A las cuales los jugadores puedan escoger entre caballeros, samuráis o vikingos Tiene también una gran selección de luchadores todos cuerpo a cuerpo Y con múltiples modos de juego que pueden variar por semana o eventos especiales Para adquirir poderes y trajes nuevos Este juego está valorado en 39.99 dólares Y con 31.74 GB de almacenamiento requerido en disco para instalarse Hasta aquí el listado de este mes Con 4 juegos cuyo valor unificado es de 127.96 dólares Y disponibles gratuitamente para los miembros del Plus en febrero Yo en lo personal quiero jugar el Hitman Y por supuesto por Honor hace mucho ya lo había jugado y lo había comprado Es un gran juego y lo recomiendo al 100% Les puedes descargar o agregar a la biblioteca No olviden darle like al video Compartan y suscribanse Activen la campana para estar pendiente de las noticias y gameplays Y gracias por su apoyo Dejadnos en los comentarios Quiero saber su opinión acerca de la línea de juegos del mes de febrero Mi gente esto fue Hashtag RealGamer452 Yo soy MaxSystem316 Ese es mi ID en Playstation Network Y esto fue Alertad Gamers Para los gamers Que les gusta Jugar jajaja